¿Y a dónde, a dónde? ¡Oliver, enséñame el móvil ya! ¿No te lo voy a dar? ¡A ver, móvil! ¡Hola, maquillosa! ¿Me acabo de sonar un mensaje? A ver, de mi móvil es imposible. El móvil de Oliver, a ver... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De una tal angelita acabo de llamarle Ole Guapo aquí? ¿Angelita? Pero si no hay ninguna angelita en su clase, ¿no? ¡Guau, guau, guau! Me estoy rayando muchísimo, ¿eh? O sea, ¿que Oliver le pone los cuernos a Ari? Hay que enseñarles urgentemente a Ari. Eh, a ver, chicos. ¿Puede venir Ari un segundo, porfa? ¿Por qué? Pues porque te tengo que enseñar una cosa. ¿Pero por qué? Pues venimos con Oliver. No, no, Oliver no puede venir. Para, Ari, Ari, de verdad. Bájate, bájate y ven a hablar conmigo. Oliver, tú te quedas aquí. Quiero ir. Pues no, no se puede. Ven, ven. Vale, Ari, vamos. Ven aquí, Ari. Eh, Nacar, bueno, ven tú también. A ver, métete porque tengo que confesaros una cosa muy grande. ¿Qué pasa? Una pregunta. ¿Tú sabes quién es angelita? No. ¿No te suena de clase ni del cole? No. ¿No hay ninguna angelita por ahí? ¿Es angelita? Pues eso mismamente me preguntaba ella. ¿Arta, qué está pasando? Eh, voy a contarlo ahora mismo. Pero antes de todo, Mafia Rusa, ya sabéis, pum, 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 suscribiros al canal porque la estamos liando pardísima. Somos el canal top número 2 en España en vlogs. Vamos a poner el top número 1 y para eso, por favor, este botón rojo, pum, reventarlo. Unidos a la mafia rusa, a la familia que vive al máximo todo el mundo en los comentarios para que os dé un corazón. Para no perderos todo el entretenimiento y lo que voy a liar ahora mismo porque creo que sé quién es Angelita. ¿Me están llamando? ¿Sí? Eh, bueno, le están llamando. Eh, lo siento. El caso, Ari... ¿Qué me digas quién es eso? Es que la cosa es que no lo sé ni yo. ¿Alta? No me puedo creer lo que me acaban de decir por teléfono. ¿El qué? No te lo puedo contar en cámara. ¿El qué? Eh, pero me lo puedes decir, por favor. No lo puedo decir delante de cámara. O sea, ¿qué lo vas a decir al final del vídeo? Puede ser que lo diga en este vídeo o en otro, no sé. Pero me tengo que ir. Ari, he descubierto que le está escribiendo una chica, ¿vale? Llamada Angelita. No sé si te suena. Guau, algo no suena, ¿eh? Algo te suena, pero no estás segura quién es. ¡Me capé en la puta! Es que qué rabia, que me está poniendo los cuerdos, tío. A ver, no sé qué conclusiones de dónde no las hay, ¿vale? ¿Cómo que no las hay? ¿Cómo que no las hay? Sí, entiendo que pone... Angelita, beso y coraje. Sí, 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 entiendo. Yo también es lo primero que he pensado, pero vamos a hablar con Oliver. Tranquilízate, Ariadna, y después vamos a sacar las conclusiones, porque a lo mejor es, yo qué sé, su prima o su no sé qué, y la puedes liar. Volve a repetir, mira yo. Oliver, ¿qué es esto? ¿El qué? Angelita. ¡Oli, guapo! Eh, yo he intentado evitar esto, Oliver, pero la verdad es que... ¿Para qué miras mi móvil? ¡Me lo he dicho, harta! Yo no he dicho absolutamente nada, eso es totalmente mentira. ¿Qué? Ha dicho, Ari, tienes que venir, ¿te acuerdas cuando lo ha dicho, no? ¿Quién tenía que ir? Pues no, señoras. Vamos al cuarto de harta ya y tú me lo vas a contar todo. A ver, la verdad es que yo nunca he estado... Vale, vale, pero yo quiero... Pero que aquí las preguntas las hago yo. ¿Qué es esto? Hola, de la clase. ¿Quién de la clase? ¿Angelita? Sí. No, Ángela. ¿Ángela? ¿Hay una Ángela en vuestra clase? Sí, sí hay una, pero no creo. ¡Uf! ¿Ángela de vuestra clase? ¡Ah, Ángela, mi amiga! Vale, entonces da igual. Vale, también hablar conmigo ya. Mmm, va. Quédate aquí, Oliver, ¿vale? A ver, Ari. No entiendo nada. Es una de esa niña. Pero a ver, ¿no se supone que era tu mamá? No, es para quedar bien. No entiendo nada. A ver, ¿estás telos a desatar? ¿No o no? Sí. Pero entonces, ¿por qué dices que es tu amiga y no pasa nada? Sí, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si digo no sé qué, no sé cuántos, me pongo a enrollarme y entonces no puedo ver contigo porque literalmente se lo acaba el tipo. No entiendo absolutamente nada. O sea, ¿es tu amigo o no es tu amiga? No. Ven, te lo tengo que contar todo. No entiendo nada. Qué asco, tío, la verdad. Es que se apaga también con Javi. O sea, con tu exnovio también, o sea, tenía rey fidelidad. Sí. Y ahora con Oliver. Sí. Vale, entonces, claro. Y no es mi amiga, que lo sepas. Es mi enemiga. Vale, pero si le has dicho a Oliver que es tu amiga, no entiendo nada. ¿Por qué le has dicho a Oliver que... Para hacer una prueba de compatibilidad. O sea, una de... Una de fidelidad. De fidelidad. De fidelidad. De fidelidad. Ah, ya entiendo. O sea, tú le has mentido a Oliver para decir que todo, entre comillas, está bien y después colársela para ver si realmente te es fiel. Y está enamorada de ti y no de Ángela. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Quiero hacer pasar por esa c... Y entonces, literalmente, ver todo. ¡Hola! ¡Ah! ¡No! Vale, vale, es que ya lo tengo. A ver, que tienes planado. Esto es muy fácil, Aria. Básicamente, voy a coger mi móvil, voy a escribirle a Oliver como si yo fuera la madre de Angelita, pero que Angelita está desde el móvil de su madre, ¿lo entiendes, no? Sí. Como que ha perdido su móvil por ahí. Y a ver cómo reacciona. Espera, ve, 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 ve. ¿Está Oliver ahí? Ahí está Oliver. Ahí, ven. En el caso, le tenemos que dar el móvil y decir que se vaya de la habitación. Entonces, ¿no? ¿No? No, 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 se lo tenemos que dar, ven. Eh, Oliver, ¿bien, no? Todo bien. ¿Dónde has comprado la funda? ¿A qué viene esto? No sé, en plan... Es que quería saber dónde has comprado la funda, estaba mirando la funda. Es que ella me ha explicado quién es Angelita y que me ha dicho que es una amiga de clase. Y luego he dicho que... Que le ha gustado mucho la funda y eso. ¿De dónde es? No sé, me la regalaron. Pero bueno, Oliver, yo tengo que hacer una cosa con Ari de rellenar un formulario de clase, ¿vale? Sí. Entonces, déjanos por aquí chill. Sí, sí, multiplicaciones, multiplicaciones Vale, perfecto Acabamos de crearnos el perfil de la madre Básicamente esta es la foto La verdad es que huele perfectamente como si fuera una madre Y hemos puesto madre de corazón Y aquí el típico disponible El caso es que no sé si tengo agregado a Oliver Sí, por aquí, estoy jugando ¿Por qué tiene una foto con la tag? No entiende nada Vamos ahora mismo a escribirle algo tipo Hola, soy... No, me da muy falso Pon Oli, soy Angelita Oli, soy Angelita Desde el móvil de mi madre, ¿no? De mi mamá, pon de mi mamá De mi mamá Vale, perfecto ¿Y el emoticono cuál ponemos? ¿Crazón? Eh, no, espera Este, este, perfecto El móvil de su madre Qué raro, ¿no? Vamos a darle a enviar mensaje, perfecto Estamos en el aire Vamos a ver Uy, tan rápido ¿Tan rápido? Vale, espero por favor que no ligue con Angelita Yo también En cuanto él ligue con Angelita Te lo prometo que se corta a brote Pero hay que intentar llegar hasta el fondo del asunto Desde el móvil de tu madre Porque, eh, porque... No, espera, espera Vale, tú escribes, tú escribes Ella manda Que he perdido mi móvil ¿Ha perdido mi móvil? No Que se me ha puesto sin batería y quería... No tengo batería en el otro Sí, el móvil va con V Pero bueno, da igual Dale, dale, dale ¡Emoticón, emoticón, emoticón, emoticón! Bueno, rápido Emoticón o este, ¿no? Oui, oui, oui Perfecto Yo creo que así, perfecto, ¿no? Así escribiría una niña, ¿no? Yo creo que sí Yo con 10 años no tenía móvil Yo literalmente jugaba a copos de nieve Estaba en Rusia congelándome con la vodka jatara Efectivamente Acabé de poner un corazón ¡No! Un corazón Eso yo no sé qué significa en el lenguaje de los niños ¡Hectaón! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en ti, no! ¿Y qué tal estás, Angelita? Muy bien Muy bien ¿Y tú? ¡Genial! Faltaba un emoji Normal Ya, pero bueno, faltaba un emoji Pero yo creo que está perfecto ¡Se la va a mirar! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! No cagues la broma aquí, Ariadna No la cagues aquí Importante ¿Qué piensas de Ari? Tres puntos Pregunta Y un corazón aparte ¡No, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¡Quieta! ¡Quieta, para! ¡Quieta! No la cagues ahora Vamos a seguir este gatito con emojis ¿Sí, no? ¡No! ¡Bien, bien hecho! A ver lo que responde ¿Qué piensas de Ari? ¿Qué es lo que tú crees que piensa Oliver de ti? No sé Ya no sé De Ari, bueno, es maja, pero es de mi... Pero... Es de mi gusto Ya, ya, o sea Pero no tiene sentido O sea, pondría De Ari, bueno, es maja Pero no es de mi gusto Claro, o sea Es que no tiene sentido ¿Es o no es? Voy, claro, o sea Mira, ya verás Que voy a poner que no Ya verás Es que no tiene sentido Que ponga eso Me van a ser como tú ¿Ves que era que no? ¿Ves que era que no? Para, para, ya está ¡Dame el teclado! Que ya lo entiendo Pero espérate, espérate, espérate Vale, para ¿Qué le ponemos? ¿Cómo reafirmaría una chica? Vale, no pondré nada Demasiado si dices Más o menos O sea, pero... Ari, ¿te gusta o no te gusta? Es que si me empezamos a insultar Toque a mí Mira que supea ¡No! Sí, en plan dices Que es muy tonta, no sé qué Y si se me pone a protegerme ¡Se pone bien, bien! Me gusta, me gusta, me gusta Juan, es que es tonta No, no, para, para, para Pero, Ari, ¿te gusta o no? Vamos A primera, paso por paso, Arizma Si te digo la verdad No mucho De mi gusto No, ah, no es mucho de mi gusto Me parece guapa, pero no ¿Qué? Ariadna Sé que tienes Vale, bien Se está metiendo en el papel Se está metiendo en el papel Pues sí que, entre comillas Se está auto-insultado Me encanta, me encanta, me encanta Así somos los humanos Así curiosos ¿Cómo puedes ser tan asquerosa? Guau Y te acabo de poner Ya, es que es tonta Ya, no entiendo cómo voy a ser tan asquerosa Es un poco boba Me encanta ver los espectadores Son locuros, a ver Me, 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 me Filipa, vale Tú quédate aquí Y yo voy a hablar con Oliver Voy a hablar No, 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 no Ya voy ya No, 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 no Pero aquí, yo voy a hablar con... O sea, para, Ari, Ari, para Cuando quieres Ah, bueno, bueno Escúchame, yo voy a ver ¿Qué está haciendo Oliver? Voy a preguntarle ¿Con quién estás hablando, vale? Y tú te tienes que quedar aquí hablando con Oliver, ¿vale? ¿Puede que se va a mirar? Es que, tío, es que no entiendo cómo ha podido hacer esto No entiendo nada, tío Te voy a hablar ¿Te parece maja? Bueno, a veces sí, a veces no Ay, por Dios, tío O sea, es que los humanos somos como gente muy como... Somos como... Ay, que no soy celosa, que no soy celosa Hasta que pasa algo Y que de verdad dices... Ay, Ari, claro, ha llegado al punto este Que la verdad es que yo no sabía nunca la existencia de su faceta tan celosa Pero sí o no Pero sí o no Ay, Dios Pero sí o no Está escribiendo, vale, vale Perfecto, perfecto La primera cosa es ¿Dónde ahora mismo está Oliver? ¿Arriba? Vamos a preguntar a Tav si ha visto a Oliver Pero... Qué guapo eres, tío Bueno, la pregunta es ¿Te va a explotar algo aquí o no? O sea, por favor Pero la mayoría de veces no ¿Qué? Ah, bueno Opina igual Es que no entiendo cómo puede esto Es que... Es que está llegando enfrente Es que madre mía Qué rabia, tío ¿Qué caso? ¿Has visto a Oliver? Yo creo que no sé que no tiene que ver Pero a Oliver en Navidad Uf, qué guapo me pillan Ah, sí, creo que lo he visto, tío Un chaval así con el pelo así caído Sí, como... Creo que estaba por la zona de la piscina Lo que pasa es que ahora me estoy aquí... Tira No, es que no está O sea, por arriba no lo has visto subir, ¿no? Entonces tiene que estar abajo Ah, pues seguramente A ver, no sé Nos vamos para abajo Mafia rusa Vive al máximo Jejeje ¿Qué? Evo... No te creo No te creo Es que es tonta Es... ¿Qué? Me está siguiendo el rollo, ¿en serio? Que soy una pese de encima yo Te diré qué piensa de mí Porque... Como angelita ¿Qué piensas de angelita? Pero... Bueno, ¿me entendéis, chicos? Atentos... Es que me encanta angelita, tío Bueno, eres guapa, amable y divertida Mira lo primero Guapa... Ella no es guapa Amable es una pervertida No divertida Y divertida... Creo que soy yo Más divertida que ella Digo, ¿eh? Eh... Oliver, jefe ¿Te haces chulo por aquí, por la zona? Es que pensaba que estaba en el cuarto de Aya Uff... Que estaban ahí por... 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 Por un sótano ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿A qué veres? ¿A qué veres? Sí, te estoy grabando una cosa para clase Ah, vale, vale Nada, simplemente te lo digo Porque te he estado buscando Y por eso me aparecías Y eso la verdad es que me ha dejado un poco raya Vale, estaba aquí Vale, vale, vale Te dejo por aquí, ¿vale Oliver? Vale ¿Todo bien? Sí Ay, gracias 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 ¿Ariana? Eh, me estaba diciendo Oliver que está haciendo un trabajo de clase Sí De clase ¿Pero tú sabes lo que ha dicho, tío? Que digo... Por favor, cuéntanos ya Eh... Digo... Es una tonta ya Es un poco boba Es inútil cuando quiere Eh... Y te parece maja A veces sí, a veces no Sí o no La mayoría de veces no Yo opino igual Te pone corazones No para de poner corazones Y eso, sinceramente, a mí no me gusta Es que es tonta Ya te digo Esa niña es muy pesada Oye, ¿qué opinas de mí? Bueno, eres guapa, amable y divertida Ay, gracias Y muy dulce Gracias Yo creo que habría que cortar brote ya Y decirle... Vale, le pongo unos corazonesitos para que se emocione Y entonces luego vamos y le cortamos No, no, la cosa es La cosa es Eh... Quedamos un día... No, espera Podríamos poner bueno y... Tres puntos Dale, dale Tú, tú mandas Bueno... Perfecto Estoy nervioso yo, eh Estoy nervioso de lo que va a poner ese chaval Incluso yo le pondría tipo... ¿Tú me besarías? Pon eso Me besarías Tres puntos O sea, has pasado un poco, eh ¿Cómo me va a pasar? Ojo, atento a que lo ha leído A ver la respuesta de Oliver Ojo, atención Atención a lo que va a decir Oliver Sí o no Cuatro Tres Eliminado el mensaje ¿Lo has llegado a ver? ¿Has llegado a ver el puto mensaje? No, ¿por qué eliminé el mensaje? ¿Qué cojones? Baja, baja, baja ¡No! 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 Ahora dijo Oliver está abajo Oliver está abajo Oliver está abajo Liado, liado, liado Liado, liado, liado Eh, yo no me imagino a Aria haciendo ahora mismo Esto, sinceramente Y a dónde voy a ir Y más bien, no sé Si queréis saber absolutamente todo Si lo ha dejado en mi hija con su novio Lo tenéis todo De la primera línea de descripción ¡Corred, correr, correr, correr!